Buenos días, familia. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Sé que no nos hemos visto. Esta semana no he podido, ya lo había dicho, pero bueno. Hoy es sábado. Vamos a ver cómo se encuentra la isla de Tenerife, comenzando por su capital, Santa Cruz. Muy, muy soleada, ¿vale? Muy soleada. Ayer había también bastante calor, así que muy bueno. El día se presenta hoy con temperaturas que van entre los 28 y los 21 grados. Pero, ojo, parcialmente nublado se espera el día de hoy con una probabilidad de lluvia del 12%, una humedad del 78% y viento de 18 kilómetros por hora. Pero bueno, ahora mismo bastante soleado. Para mañana, domingo, ¿qué esperamos? Esperamos temperaturas máximas a 27 grados, mínimas de 21, también día mayormente soleado, como dice aquí, una lluvia del 10%, una humedad del 71% y un viento de 23 kilómetros por hora. Pasamos a Arona, Playa de los Cristianos. También vemos algo de calima en el ambiente, ¿vale? Ya lo vimos en Santa Cruz, pero aquí parece más evidente. Algo de brisita, mucho sol también. O sea que, como te decía, viendo Santa Cruz, viendo el día de ayer viernes, pues oye, en principio vamos a tener un muy buen día. Aquí en Playa de las Américas, en la Playa de Troya, sí que vemos también muchísima calima, ¿vale? En el horizonte no vemos ni siquiera la silueta de la isla de La Gomera. Y bueno, pues parece que hay algo de vientecito porque está entrando una sucesión de olas pequeñitas en la playa. En las vistas también muchísima calima evidente. Vemos ya gente ahí, pues bueno, son las 10 de la mañana, 10 y 20 aproximadamente. Gente haciendo estiramientos o yoga, caminando por la playa ya con sus sombrías puestas, porque el sol, ojo, puede estar bastante fuerte. Temperaturas entre 29 y 19 grados en lo que se espera hoy en Arona, con un tiempo pues mayormente soleado. Probabilidad de lluvia del 1%, una humedad del 51% y viento de 11 kilómetros por hora. Para mañana o domingo también soleado todo el día, con unas temperaturas que van a ir entre los 26 grados y los 17, con una probabilidad de lluvia del 0%, una humedad del 51% y un viento de 24 kilómetros por hora. Si pasamos al Medano también vemos ahí calima en el ambiente, pero muy bueno el día, el rastro colocado ya en la placita. La marea pues la vemos llena, pero bueno, mucho sol, como te digo, es lo que estamos esperando hoy en la isla. Eso no quita que se acabe nublando. Y si pasamos al puerto de la Cruz también, espectacular día. Eso sí, parece que hay más de fondo porque aquí en el muelle vemos cómo está esa agua muy turbia, pero bueno, el día pinta muy bien. Si pasamos ahora a la zona de San Telmo también, el sol saliendo, parece que no hay nada de nubes, marea llena, un poquito de marejada sí que hay por ahí. Pero oye, el día pinta espectacular. Otra cosa no, pero hoy el que no vaya a la playa es porque no quiere o porque no puede. Temperaturas que esperamos, pues mira, máximas de 35 grados, o sea, con la calima, imagínate. Mínimas de 22, probabilidad de lluvia del 1%, humedad del 42%, viento de 11 kilómetros por hora y mucho sol. Y para mañana domingo, pues otros 31 grados de máxima, 20 de mínima, día soleado para mañana domingo. Probabilidad de lluvia 0%, humedad del 53 y un viento de 21 kilómetros por hora. Vaya temperaturas que estamos teniendo, como en verano prácticamente. Si vemos ya todo el norte, porque la webcam del Teide no funciona, vemos la silueta del Teide y muchísima calima. Todo despejado hoy, norte, sur, todo despejado. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, tendremos que esperar si esto se acaba nublando, en torno a las 2, 3, a la 1, nunca se sabe. Y suele pasar, ¿vale? No es algo que te pille así de sorpresa, que tú digas, hostia, es que salí, hacía sol y de repente se me nubló. Puede pasar. Obviamente el que está en Canarias lo sabe, el que ha venido. Si estamos viendo ya la calidad del aire, estábamos viendo las imágenes donde veíamos esa calima ya, pues, ¿cómo te voy a decir? No te voy a decir presencial, pero bueno, visualmente, ya se veía visualmente, pues las estaciones, obviamente, lo han de marcar. Es verdad que a veces lo veíamos y las estaciones aún no se activaban, ¿vale? No nos lo demostraban, pero bueno, yo creo que era evidente. Así que, bueno, es lo que tenemos por toda la isla, ¿vale? Calidad del aire moderado y no solo en toda la isla, sino en prácticamente todo el archipiélago. Calidad del aire moderado por partículas en suspensión. Pasamos a las ofertas de trabajo. Últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 51 ofertas de trabajo. Está muy bien, venimos de un viernes. Cuando lo hacíamos diario veíamos que la mayoría estaba en torno martes, miércoles, jueves, muchas ofertas esos días. Los últimos días estuvimos viendo en torno a 75 y, bueno, pues vemos aquí, por ejemplo, piscinero. Vemos también frigorista especializado en transporte, desarrollador, área manager, zona Tenerife, auxiliar administrativo con inglés nativo. O sea, son muy variadas, está bastante bien. Y si pasamos ahora a la tasa de contagios, es verdad que Tenerife tenía unos datos muy bajitos. Oye, 36, pues tampoco está nada mal. Está muy bien, 36 es bastante bajito para lo que estábamos teniendo. Gran Canaria suma 13, Lanzarote 9, Fuerteventura 2, La Palma continúa igual, El Hierro suma 1 y La Gomera continúa igual. Como es, pues buenos datos, o sea, muy, muy buenos datos. Vamos con las noticias. El jurado declara culpable al acusado de malversación de caudales públicos. El Pleno de Arona activa la regeneración de la playa de los Tajarales y la verdad es que sí, que esta playa tendría, pues, con un lavadito de cara, un acondicionamiento, pues estaría estupenda, ¿vale? Otra cosa sería, a lo mejor, algún emisario que pueda pasar por ahí, pero, oye, pues sí que tiene mucho potencial. Servicios Sociales inicia la atención terapéutica integral a domicilio del Alzheimer. La decisión de AENA y el Gobierno Central condena a Tenerife Sur 20 años más. Con lo cual, pues bueno, no volveremos a hablar de la terminal del Aeropuerto Sur, de la segunda terminal hasta dentro de 20 años. Premios Gorila de Fundación Loro Parque a Robin Ganser y sus consejeros eméritos. Diversaldo vuelve a dinamizar la Orotaba y a convertirse en un atractivo comercial. Colectivos de la Punta del Hidalgo urgen la instalación de un cajero. Y Tacoronte se centra en el vino y la gastronomía para relanzar el turismo, al menos en esa comarca, ¿vale? A cual le asume el mantenimiento de la red local de suministro de agua potable. Y el 40% de la superficie cultivable de la laguna está sin plantar. 9,4 millones para la colaboración de las empresas privadas en contratos públicos. Y el Sur lidera las reaperturas de los hoteles en Tenerife con más del 87%. Hombre, no lo va a liderar si es donde más hoteles hay. O sea, en la isla donde más hoteles hay es en el Sur. O sea que por poquito que abra, pues obviamente hay más. El Pleno da luz verde a instalar una veintena de cámaras en Verónica. Esa zona de Playa de las Américas, pues bueno, siempre en el punto de mira. Pues por ser un centro al que acude, sobre todo turistas. O sea, a las Verónicas es raro que tú te veas a alguien nacional o local. Es mucho turista extranjero, pues desfasando un poco, pues muy borracho. Vamos, vueltos locos, vamos. Para que lo entiendas rápido. Comienzan las obras para adecuar el paseo y el frente de la Playa de las Caletillas. También la playa que necesitaba una mejora. La Huancha vuelve a prohibir usar el agua del grifo a toda la población. Y es que bueno, pues este vídeo lo hicimos ya hace una semana, semana y pico. Sí, semana. Pero ya la noticia está, ya va pues por lo menos tres, cuatro semanas. Hablando del flúor que había en la red de agua pública. Y bueno, pues vuelve a estar prohibido, ¿vale? María del Carmen Pérez deja al Ayuntamiento del Sausal tras 18 años en el gobierno local. Vemos por aquí, parking ilegal junto a la ermita de regla en Santa Cruz de Tenerife. O sea, parking ilegal lo llaman, ¿vale? Donde lleva aquí esto, pues bueno, lo que ves atrás son las torres de Santa Cruz. Los dos edificios esos que son iguales, que son idénticos, de color, vamos a llamarlo gris, azulado, ¿vale? Esos son las torres de Santa Cruz. Esto estaba convertido, bueno, llamado a convertirse en el nuevo Santa Cruz. Una vez la refinería pues ya salga de la zona. Enfrente de esto está el auditorio, está el palmetum. Edificios de muy nueva construcción. Incluso este que está aquí a la derecha viéndose, este edificio está sin habitar, ¿vale? Este pertenece, si no me equivoco, a Miguel Concepción. Pues uno de los grandes, vamos a llamarlo contradistas, ¿no? Ejecutor de obras. Y bueno, pues también juzgado por el caso de las Teresitas. Y creo que ya está fallecido. Y bueno, pues ese edificio pues hay que expropiarlo. Se lo quedará Santa Cruz o el Cabildo. Y también pues lo que estamos hablando de aquí donde están todos estos coches situados es lo que llamamos aquí un terraplén, ¿vale? Es un solar abandonado. Tendrá su dueño, obviamente, y se iban aparcando coches aquí años. Pero cuando te digo años, son años. Y bueno, pues ahora sale la noticia de que es un parking ilegal. Obviamente siempre hay alguna persona por aquí, pues a la cual le das la voluntad. Y bueno, pues aparcan mucho. O sea, es un desahogo para los que van a Santa Cruz. Es verdad que esto es la periferia. Pero bueno, mucha gente prefiere dejarlo aquí que dejarlo en un parking, ¿vale? Porque los parking en Santa Cruz son muy caros. No solo en Santa Cruz. Yo creo que en todas partes son muy caros. Y bueno, pues tendrías esta zona para aparcar un poquito en la periferia. Y justo enfrente, pues donde está el Palmetto, también hay una gran zona ahí de aparcamiento. ¿Vale? Donde está el parque marítimo. Vemos también por aquí presentación oficial del mural dedicado a Andrés Domínguez Baute, Andresito. Y retirada de la campana de la iglesia de San Francisco. También visita de Pedro Martín a la Oro Tava. Y acto de nombramiento de policías locales en práctica. También acto de entrega a la medalla de oro al mérito cultural a Armando Alfonso. ¿Alfonso es? Sí, Alfonso. Y juicio por el de Falco en el recinto ferial con la que se abría este periódico. ¿Vale? Y obras de restauración del Cristo, que esta sí la habíamos visto ya. Pues la última vez que hicimos el vídeo. Vemos aquí a Andresito, el vecino más ilustre. Y bueno, pues el mural que le dedican. Próximos retos. Peatonalizar el dique, el castillo de San Andrés y trasladar los barcos. ¿Vale? Todo esto en relación a San Andrés, a la playa de las Teresitas. Queremos que la gente vuelva al casino y la sociedad tenga vida y movimiento. Más de 1.700 mayores de Santa Cruz están solos y carecen de medios económicos. Y Santa Cruz incorpora 20 nuevos vehículos patrulla para la policía local. También un dispositivo policial intentará evitar la práctica del botellón en el cuadrilátero de la laguna. Que por lo visto, pues bueno, el fin de semana pasado hubo muchísima gente. También es verdad que en la laguna pues ya ha empezado el curso universitario, ¿no? Y bueno, pues de toda la vida ha sido universitaria. Muchos bares que están al... No te voy a decir a la sombra, no es la expresión, ¿vale? Pero que bueno, que han surgido. Porque todos esos estudiantes demandaban una zona de ocio y bueno, pues así creció, ¿vale? Regresa la ruta de la etapa durante octubre y con porciones a 3,5 euros. La policía establece un dispositivo de control del ocio nocturno en la laguna, lo acabamos de ver. Retirada de cascote en el Cabrera Pinto en la laguna. Y el obispo firma el decreto que da vía libre a las procesiones. En cuanto a cultura, lucha en escena contra lo inevitable. Urbanismo clausura el aparcamiento ilegal. Situado junto a la ermita de reglas, pues mira, aquí está la noticia, pues mejor explica la titular. Al final, ese parking lo han clausurado. Lo más destacado en el Salvador Ledesma y el Clementina de Bello. Amistoso pionero por La Palma, pues ahora muchísima gente se está volcando pues con actos benéficos para La Palma, ¿vale? Pues para recaudar fondos. Y creo que falta organización en torno al volcán de La Palma. No aprendimos nada de lo que ocurrió en el hierro, ¿vale? Pues lo dice alguien en La Palma, no sé quién será este señor. Vamos a ver si entrando a la noticia, aunque sea de pago, nos dice algo. Joan Martín, director del Instituto Geosciencias Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pues bueno, eso es lo que está diciendo este episodio. Se parece mucho a las erupciones históricas en Canarias, excepto Timanfaya, asegura el director de Geosciencias Barcelona del CSIC. Vale, pues una vez esto, vámonos a las más vistas. Volcán de La Palma, una nueva colada surge. De dos bocas y últimas noticias en directo, pues ya acabó llegando al mar. O sea, esta semanita, ya a medias de semana, llegaba esa colada al mar. Con lo cual, la isla, pues bueno, se le está creando allí, pues, una zona nueva, ¿vale? O sea, está cambiando la morfología de la isla, obviamente. Se abre una nueva boca en el volcán de La Palma. La lava expulsa por las dos nuevas bocas del volcán de La Palma. Avanza hacia la colada principal. La ceniza del volcán de La Palma ocupa ya una superficie de 3.304 hectáreas. El IGN localiza 12 terremotos, uno de ellos de magnitud 3.5 en el sur de La Palma. Pasos a seguir para optar a los puestos vacantes con los que cuenta Leroy Merlin en Tenerife, ¿vale? Pues, Leroy Merlin, para el que no lo conozca, es una empresa tipo, si eres de fuera, desde, a lo mejor, de Sudamérica o por ahí, o de Estados Unidos, un Home Depot, ¿vale? Una empresa de bricolaje, tiene de todo, también tiene decoración, ¿vale? Pasos a seguir, vale, esta ya la vimos. Canarias registra un fallecido y 61 casos de COVID este viernes. El volcán corta el grifo de los acuíferos dulces del oeste de La Palma. Y es que es una cosa en la que hay que pensar, ¿vale? Una vez avanza la colada, pues lo estropea todo. Ya sea tendido de luz, teléfono, agua, carreteras, todo, ¿vale? O sea que, bueno, que es un poquito complicado. El cabildo palmera. Ayuntamiento paraliza la recogida de ropa y alimentos. Y últimos vídeos de la erupción en La Palma. Vamos a ver por qué paralizan la recogida de ropa y alimentos. Amas instituciones aseguran que ya están cubiertas las necesidades básicas. Y recuerdan que la forma más eficaz de ayuda es la donación económica, ¿vale? O sea, tienen de todo, lo único que quieren es dinero. Bueno, lo único, lo que se les pide. Y por eso hay mucha gente también en contra y dice, oye, ¿por qué tengo yo que mandar dinero a La Palma? Si resulta que esto es competencia tanto del cabildo como del gobierno, ¿vale? O sea, los palmeros que han perdido todo pues siguen teniendo sus cuentas en el banco y pues eso debería estar cubierto por esa gente, ¿vale? O sea, hay dos vertientes. Y bueno, familia, eso es todo por hoy sábado. Espero que tengas un muy buen fin de semana. Ya sabes, el tiempo está bastante bueno. Así que, bueno, hay que aprovechar. Cuidado con ese calor que parece que todavía estamos en verano. Y nos vemos mañana domingo. Un saludo.